Esta mañana Amado Boudou se presentó en el juzgado de Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Pi y prestó declaración en la causa en la que se lo investiga. Lo hizo por escrito por presuntas irregularidades en la documentación de un auto comprado en el año 93 y aseguró que como el vehículo era usado al realizarse la transferencia a su nombre, los gestores encargados falsificaron la firma y fraguaron el DNI. Luego de presentarse a declarar, el vicepresidente de la nación emitió un comunicado en el que dijo que la causa que tramita se refiere a un Honda que adquirió Boudou en noviembre del 93 sin que esté en duda la adquisición y la titularidad del vehículo. Y además dice que dado que el trámite de transferencia tiene por objeto poner el automóvil a nombre de Amado Boudou, resulta obvio que no ha tenido como motivación ocultar el bien, sino todo lo contrario. Presentación entonces esta mañana de Amado Boudou, vicepresidente de la nación en el juzgado de Claudio Bonadio.